Muy buenas a todos y a todas, con vosotros José Fuerte vamos a hacer un especial 100 suscriptores. Tenemos dos sorpresas preparadas por vosotros, una de ellas es la primera el día jueves 21, a las 10 de la mañana va a haber un torneo en la Universidad de Cádiz, organizado por Fernando Navarro Guerrero y la Universidad de Cádiz. Voy a hacer una simultánea de ajedrez para todas y todas las personas que estéis por allí, y también el sábado 23 en Los Barrios va a haber un torneo en ajedrez, Memorial Ramón Tarrío, allí estaré yo con todos mis alumnos y alumnas que quieran pasarse y haremos un reportaje y nada más. Os espero a todos y a todas que puedan asistir primero al jueves día 21, la Politécnica en la Universidad de Cádiz para el torneo rápido de Navidad y la simultánea conmigo, y segundo el Memorial Ramón Tarrío en Los Barrios, sábado 23. Os espero a todos y a todas allí, un saludo, de José Fuerte y feliz Navidad y próspero año nuevo. Chao.